En Argentina, referentes de diversos gremios expresaron su respaldo a la multitudinaria concentración en Plaza Lavalle, convocada por la Confederación General del Trabajo en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, emitido por el presidente Javier Milei. Unidad de los Trabajadores. Los manifestantes calificaron como una amenaza directa a la Constitución Nacional a este decreto que tiene más de 300 puntos, donde expresa una política autoritaria. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La patria no se vende, gritaban en los cánticos que realizaban los manifestantes. La llegada de los asistentes se realizó en forma ordenada a las 12.30 del mediodía. La concentración fue breve, pero intensa y multitudinaria. Un fuerte rechazo a las políticas de Milei se reveló. Asimismo, se levantaron voces críticas contra la inconstitucionalidad del protocolo de seguridad propuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, FEMPINRA, resaltó la importancia de la convocatoria realizada por la CGT y otras centrales obreras, subrayando su compromiso en la defensa de los derechos laborales y el cuestionamiento al DNU. En este contexto, recalcaron que el protocolo de seguridad impulsado por la cartera de seguridad anti-piquetes es calificado como totalmente inconstitucional. Ese protocolo es inconstitucional y no puede ser aceptado ni mucho menos naturalizado, afirmó la entidad gremial. Roberto Coria, líder del sindicato de guincheros, maquinistas y grúas móviles, elogió la contundencia de la marcha de la Confederación, destacando que las conducciones y cuerpos orgánicos salieron a las calles para contrarrestar la declaración de guerra del gobierno liberal libertario contra nuestra forma de vida. Juan Pablo Bray, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, AAA, reafirmó su apoyo a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, argumentando su función social fundamental, evidenciada durante la pandemia y los conflictos globales actuales. Bray señaló que Aerolíneas repatrió a los argentinos y subrayó su crecimiento y estabilidad financiera. No obstante, expresó preocupación ante la posibilidad de entregarla a los trabajadores, argumentando que existen leyes que deben respetarse y cuestionando la aparente inclinación del presidente a gobernar de manera autoritaria, por decreto y por encima de las instituciones. Emiliano Gramajo, secretario general de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor, AOITA y regional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte en Córdoba, afirmó que todos están en contra del DNU y acompañaron de forma pacífica su rechazo porque atenta contra los trabajadores. En este sentido, resaltó la unidad en la oposición al DNU, destacando la importancia de la protesta pacífica como expresión de descontento y defensa de los derechos laborales. Las fuerzas de seguridad hicieron de las suyas, llevándose seis periodistas y dirigentes populares detenidos por resistencia a la autoridad. Esto se dio a las 16 horas casi al horario de finalización de la masiva concentración. El pueblo unificado por la misma lucha, la dirigente política y ex candidata a presidenta Miriam Bregman calificó el decreto como un plan de guerra y llamó a un paro general urgente. El mismo está agendado para el 24 de enero del 2024. Pero bien, ¿qué es este DNU y por qué perjudica tanto a la clase trabajadora? Javier Milei anunció un amplio decreto de necesidad y urgencia con la intención de reconfigurar los derechos laborales, abolir la legislación de arrendamientos y la normativa de suministro, entre otras disposiciones. El presidente busca ejercer un liderazgo autocrático erosionando la participación popular mediante un método altamente no democrático que presenta numerosos obstáculos para ser revertido inconstitucionalmente. Ciudadanos, hoy es un día trascendental para nuestra nación. Después de décadas de desafíos, empobrecimiento y anomias, inauguramos la senda de la reconstrucción. Hemos diseñado un plan de estabilización impactante que abarca políticas fiscales y monetarias, expresó el mandatario. El presidente opta por gobernar mediante decretos debido a la dificultad de aprobar en el Congreso medidas que afectan a las grandes mayorías. Las modificaciones que intenta implementar forman parte de la estrategia de confrontación contra la población activa, anunciada previamente por Luis Caputo, configurando una firme estrategia de ajuste que aún promete nuevos episodios. Este anuncio coincidió con la coordinación, junto a Bullrich, de un extenso operativo destinado a sembrar el terror entre aquellos que consideren movilizarse en oposición al gobierno. A pesar de las provocaciones, la manifestación en rechazo al ajuste llegó en la emblemática Plaza de Mayo. Mireille nuevamente alertó que estas medidas que buscan implementarse son cruciales para evitar la peor crisis de nuestra historia, un conjunto de disposiciones que abre la puerta a privatizaciones, mayor flexibilización laboral y otorga a los empresarios libertad para ajustar precios según sus preferencias. Dentro de las iniciativas más destacadas se incluyen la transformación de las condiciones laborales y la restricción del ejercicio del derecho a la protesta para amplios segmentos de empleos, la revocación de la normativa vinculada a los contratos de alquiler, la conversión en sociedades anónimas a todas las entidades gubernamentales con miras a su posterior privatización, la supresión de la legislación de estímulo industrial y significativas modificaciones vinculadas al ámbito de la salud. Como si fuera poco, el gobierno argentino tiene la decisión de vender el país de mano de la privatización de empresas públicas. Este punto tiene un nivel alto de repudio ya que está en venta la soberanía argentina, la tecnología y los recursos naturales. En el conjunto de medidas adoptadas se destaca la iniciativa de convertir en sociedades anónimas varias entidades estatales, planteando así la posibilidad latente de su eventual privatización. En particular, el decreto referente a Aerolíneas Argentinas detalla expresamente la segregación de su participación accionaria para desvincularse completamente del ámbito gubernamental. Si nos adentramos en la historia argentina, se puede pensar en los años 90, más específicamente a la administración de Menem, figura que despierta a la admiración de Milley, él implementó un ambicioso plan de desinversión y enajenación de activos públicos bajo la premisa de reducir el gasto y atraer inversiones. El proceso implicó la transferencia de empresas públicas a empresarios a precios significativamente reducidos, marcando una etapa en la que el sector privado asumió el control de recursos anteriormente gestionados por el Estado. Durante aquel periodo, la fuerza laboral se erigió como un firme obstáculo frente a las privatizaciones. El gobierno de Menem se vio obligado a confrontarla para llevar a cabo despidos masivos y la desarticulación de servicios esenciales, como el sistema ferroviario. En ese contexto, el enfrentamiento con los trabajadores se convirtió en un capítulo crucial, marcado por tensiones y resistencia ante las políticas de privatización, capítulo que fue un antes y un después para la historia de este país. Milley, al abordar la perspectiva de avanzar con procesos privatizadores, deberá confrontar la activa resistencia de la clase trabajadora que históricamente ha defendido sus derechos y ha manifestado su oposición a medidas que puedan socavar la estabilidad laboral y la prestación de servicios esenciales. Este escenario plantea desafíos significativos para el presidente y sus propuestas, a medida que se desarrolla un debate en torno a la dirección que tomará la economía y el rol del sector público en la gestión de recursos y servicios fundamentales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.